Bienvenidos a The Robot Museum. Hoy tenemos aquí la presentación, el lanzamiento de la sala Futura, desarrollada en colaboración con Futura Vive. Vais a conocer lo último en tecnología aplicada al sector de robótica profesional, metaverso, realidad virtual, holografía y soluciones profesionales. ¡Bienvenidos! Esta iniciativa de la sala Futura surge de la pasión de dos empresas, Juguetrónica y Futura Vive, para desarrollar y lanzar al mercado las soluciones más potentes e innovadoras aplicadas al mundo laboral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!